Hola a todos, mi nombre es Diego y en este tutorial vamos a instalar la extensión, el addon mblab y a crear caracteres de forma muy rápida. Entonces primero es ir a esta página que les voy a dejar aquí en la descripción luego se da clic aquí en github donde vamos a descargar aquí el addon. Una vez que está descargado, ya lo descargué vamos a ir aquí a edit, preferencias, cualquier versión superior de 2.8 de Blender y aquí vamos a darle install en el addon que acabamos de descargar. Entonces yo voy acá a la parte de descargas aquí está mblab master para que se instale el addon y una vez que se termine de instalar le damos clic aquí en el checkbox de caracteres mblabs. Entonces con eso agarramos una escena de cero borramos el cubo le damos n para mostrar el panel lateral y aquí nos aparece ya la pestaña de mblab. Entonces acá vamos a tener una serie de caracteres predefinidos podemos por ejemplo empezar con el que queramos podemos agarrar por ejemplo un elfo acá nos da la opción de elegir qué tipo de rig queremos elegir si músculos o ICA en este caso vamos a hacer ICA y vamos a darlo en este caso con EVI para que no sea tan pesado vamos a poner las luces por efecto y aquí le vamos a dar crear el carácter esto va a tardar un rato dependiendo del computador que tenga entonces yo le voy a dar acá un momento pausa bueno acá ya creo el carácter entonces si me voy acá a la vista de frente acá ya tengo creado digamos una malla que está totalmente pues bastante limpia con una topología bastante limpia y acá tenemos una serie de configuraciones que nos va a permitir por ejemplo cambiar la edad cambiar la masa que en este caso sería mayor volumen o menor volumen también podemos por ejemplo aquí cambiar el tono muscular entre mayor sea el valor más muscular se va a ver el carácter entonces por ejemplo hacemos así o le hacemos así para hacer la apariencia lo más muscular posible podemos bajar la edad si queremos y si aumentamos un poco la masa se va a ver digamos un poco más muscular igual acá también tiene un montón de opciones podemos ver por ejemplo acá las medidas del cuerpo por ejemplo en este caso el abdomen cuanto mayor sea el tono va a ser mayor la definición de los músculos si acá le pongo por ejemplo tono 0 no va a tener digamos ninguna definición y acá también a mayor va a ser la masa mayor va a ser la grasa corporal por ejemplo le damos acá pasa que esto se tarda un poco y le damos una en este caso bueno esto no se va a ofertar tanto porque acá le subimos el tono al máximo valor posible y bueno tiene digamos un montón de opciones que ustedes pueden comenzar a explorar y una vez que terminen esto le van a dar aquí en la parte de herramientas de finalización final tools si quieren pueden acá darle finalizar con texturas esto va a tardar un rato así que luego ya darle pausa bueno aquí ya terminó entonces una vez que ya grabaron digamos el personaje que exportaron entonces acá podemos comenzar a ver esta serie de herramientas por ejemplo viene acá una parte que me permite configurar el pelo entonces acá yo le puedo elegir el color del pelo en este caso podría ser este cualquiera de estos y le necesito agregar el pelo que sea de partículas aquí también dependerá de la cantidad de partículas que se puedan definir dependiendo también del computador que tengan en este caso yo voy a agarrar con no tantas partículas con las que viene por defecto selecciono acá la parte del cabello y si vamos acá al menú de partículas yo le puedo bajar por ejemplo la longitud de las partículas más o menos por acá y si yo me voy acá a las opciones de edición de cabello que es cualquier partícula normal puedo comenzar digamos a peinar el cabello para darle la forma que uno quiera entonces por ejemplo podría ser así podríamos hacerlo rápidamente aquí más o menos de esta forma bueno eso sería ya obviamente sería un poco más con un poco más de tiempo ir peinando el cabello si acá nos vamos a la vista de objeto ya vamos a ver cómo se vería en este caso no le voy a subir mucho la cantidad de partículas porque ya digamos el motor va a comenzar a estar un poco más lento y si nos vamos aquí a la opción de esta vista previa se va a tardar un momento le voy a dar acá pausa bueno se va a ver así de esta forma obviamente que el cabello se va a ver más real si tiene mayor cantidad de partículas acá estoy usando muy pocas para que el computador no se ponga tan lento bueno en mi caso este es lo más que le puedo aumentar las partículas acá en la parte de children le subí a 100 antes de que comience a ponerse demasiado lento entonces esto lo voy a dejar en el valor que se haga por defecto y vamos a mirar otros temas acá aquí por ejemplo la parte de poses no está habilitado cuando se usa I y K pero igual el carácter está digamos totalmente listo para animar si yo voy aquí por ejemplo al modo de pose puedo comenzar a mover alguno de esos controles lo selecciono y con la tecla G de mover puedo mover digamos el brazo por ejemplo lo que pasa es que acá está un poco lento porque le puse demasiada calidad a la malla eso ya va a depender del computador que tenga pero acá también hay otra opción que también me permite animar de otra forma que es con músculo que se lo voy a mostrar ahora digamos de forma rápida acá por ejemplo si al momento de crear el carácter en vez de I y K le dan músculos entonces acá si nos vamos a la parte de pose en animation el carácter ya viene con una serie de poses predefinidas por ejemplo podemos darle este standing hero y bueno aquí va a tardar un momento en cargar la pose es como para ya partir tener un punto de partida para las animaciones voy a darle acá un momento de tener bueno aquí vemos que ya el carácter tomó la posición entonces como tener punto de partida para diferentes tipos de animaciones entonces por ejemplo podemos agarrar otra este sería tenemos que darle aquí bueno vamos a darle un rato ah ya, ya la cargó bueno acá tenemos ya otra posición que tiene digamos varias como para poder comenzar a hacer diferentes tipos de animaciones así que bueno eso es lo que quería mostrar muchas gracias por su tiempo si les gustó el video acá en la parte superior se pueden suscribir voy a subir más videos de este estilo muchas gracias hasta luego chao chau 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 chau